¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda rosa. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar la parte floral de nuestra rosa. Dibujo los pétalos. Luego dibujo una linda cara para nuestra rosa. Ahora vamos a dibujarle una linda cara. Dibujo sus lindos ojos. Pestañas. Y una boca sonriente. Ahora dibujemos su tallo. Dibujo algunas hojas pequeñas aquí. El tallo y dos hojas. Finalmente dibujo algunos picos también. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Le coloreo la boca con dos tonos diferentes de rojo. Luego dibujo los pétalos con este marcador rojo. Para las hojas pequeñas y el tallo utilizo este marcador verde. Luego coloreo las hojas con un marcador verde diferente. Finalmente uso marrón para las púas. ¡Me encanta! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!